hola amigos gracias por acompañarme en un nuevo vídeo donde vamos a descubrir un perfume de casa nicho es de la casa para zoom vintage aquí lo tenemos la cajita en una presentación de un color blanco como veis en el nombre se llama summer battle que significa verano embotellado aquí lo tenemos y ahora comentamos si se relaciona o no con el nombre esta es prácticamente la imagen que tiene la casa las cajas las podemos encontrar en blanco o en negro dependiendo de los perfumes en esta ocasión es en blanco y este es el frasco del perfume la verdad me encanta el emblema que le colocan aquí en esta parte es fantástico bueno vamos con todos los perfumes de esta casa tienen esta misma forma y abajo es donde podemos ver el nombre del perfume por si acaso tenemos muchos del mismo y se nos mezclan no bueno vamos con la descripción y lo comentamos de acuerdo este perfume es del año 2019 sus notas de salida son la bergamota cardamomo pimienta negra y vallas de enebro sus notas de corazón nuez moscada peonia y ginebra y notas de fondo abatonca y absoluto de abatonca y almizcle bien es un perfume de una intensidad media alta con una duración en torno a las 8 horas y tengo que decir que por de por sí los perfumes nicho vales son unisex son tanto para hombre como para mujer pero en este caso para mí las notas tanto las notas que hemos visto como esa sensación olfativa queda mejor en hombre que en mujer pero es tan solo una opinión personal y si alguna mujer quiere utilizarlo ole por ella es un perfume que tiene una salida sin duda sumamente fresca diría que la ginebra está presente desde el inicio en este perfume aunque precisamente en ese inicio nos vamos a encontrar también con la bergamota que lo hace muy fresco y luego aquí sí que notamos esa esa nota picante de las de la pimienta negra rápidamente cuando va pasando un poquito de tiempo pongamos de unos 10 minutos la bergamota baja un poquito de intensidad y ya podemos empezar esas vallas de enebro un ligero toquecito amaderado entre esos toques de ginebra y bergamota luego poquito a poco que avanza el perfume se nos va convirtiendo un poquito más en un perfume más menos cítrico y ya entramos en la parte un poquito más exótica de esas especias como la nuez moscada y el haba tonka que la empezamos a notar pero siempre el gel hay la ginebra está presente en este perfume le da cuerpo y ahí es donde se le van uniendo esas notas tal vez exóticas ricas deliciosas de estas especias incluso de la pimienta el cardamomo el haba tonka y su base de almizcle que lo hacen agradable fresco y muy llevadero realmente es un perfume de hombre que me gustó mucho cuando probé las distintas muestras de esta casa este como perfume masculino fue uno de los que más me llegaron a gustar probando este tipo de perfumes me doy cuenta de que realmente los perfumes masculinos con esa base de distintas especias me atraen muchísimo me resultan muy especiales atractivos realmente perfumes masculinos que han para mí me gustan para que los lleve mi pareja y disfrutarlos en su piel por supuesto los perfumes los pruebo tanto en mí como en mi pareja por eso opino si es un perfume que se adecua a mí o más a él y este desde luego es un perfume masculino sumamente atractivo que me ha encantado bueno amigos espero que os haya gustado descubrir este perfume de la casa parfum vintage conmigo os dejaré abajo entre los comentarios del vídeo el enlace a la página donde podréis descubrir más de este perfume tengo entendido que envían a todo el mundo puesto que a mí me lo envían desde los estados unidos hasta españa así que tenemos la oportunidad de descubrir estos perfumes espero que os haya gustado un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo perfume